Seguimos pasionando por Saavedra, estamos con Gabriela Toscana, nuestra invitada de hoy y habíamos prometido hablar un poquito de televisión Qué fantástico lo que está ocurriendo con el puntero, con tu personaje, con todo lo que está pasando alrededor de este programa Sí, en realidad es fantástico lo que pasa alrededor de este unitario porque si bien los unitarios son vistos, es muy popular Han llegado, digamos, a diferentes lugares Digamos, se tiene gente de barrio muy humilde, gente de clase media, gente de clase alta El programa es político Claro, el programa está muy... no sé, pegó Ha pegado, sí, sí, con una buena historia y además con actores con elenco increíble porque es mejorable ese elenco Cómo fue todo lo que tiene que ver con las grabaciones que se hicieron en lugares en los que participó incluso gente viviendo en una villa, en este caso en Tigre, ¿no? En Tigre A mí no me tocó mucho grabar, me tocaron dos veces, pero bueno... Es duro porque hay que trasladar a todo un equipo A veces es difícil, no porque sea la villa de Tigre, sino que hay... Cuando te sacas un equipo de 30 personas a la calle, se hace complicado, ¿no? Cables, cámaras... El tema de la seguridad, que tiene que ver con que no le pase nada a nadie porque, bueno... Cuando se llueve, hay un cable, digamos, un tipo de cosas, ¿no? Sí, porque estás instalando cosas en un lugar donde no es habitual que lo hagan, digo... Podría ocurrir en un barrio también, digo, es lo mismo Sí, sí, es lo mismo, exactamente Salen a la calle y no se nos tuve Pero bueno, ha sido una experiencia fuerte también porque mucha gente también de la villa se la ha contratado para trabajar como actores Creo que fue el hallazgo del programa y de la producción, ¿no? Que gente real, digamos, acompañen nuestro elenco, ¿no? Nosotros tuvimos que ponernos a contar la historia en una... En un sentido de verdad que, bueno, fue muy ocuposo para nosotros como actores, ¿no? Incluso en un registro, ¿no? Claro, en ese registro... Porque si no, lo otro a lo mejor era un poco mentiroso, ¿no? Si bien hay actores que vienen a saber personas de... ...es un terro, bueno, de... ...que meten la historia... Bueno, personas de Rodrigo en la charla y... Sí, está muy bien... Todos, digamos... Sí, todos, en realidad, pero... Pero bueno, en particular pensando, ¿no? En la personificación de alguien como más relacionado con el mundo interior de la villa, ¿no? Sí... Yo creo que, bueno, que hacemos un buen elenco... Que gitano no puede estar sin Levante y Levante no puede estar sin Clarita y Clarita... Digamos, no puede estar sin su hijo o sin... ...una fuera como el personaje de María Rafa Subayó... Digamos, o... Es claro... Cada uno... Cada uno, digamos, va contando toda la historia, ¿no? Una historia muy intensa que... ¿Cómo sigue, digamos, en términos de capítulos? ¿No? ¿Qué falta? ¿Qué se viene ahora, después de este casamiento? Sí, se viene que, bueno... Las cosas empiezan como a... En algunos lugares empiezan como a... A poner en orden... Y nosotros... Están como a decir... Que no puedo contar a un... No, me vas a contar mucho, me imagino... Pero bueno... Clarita al final se casó... Con un gitano... Que... Para eso... Es como algo... Es como algo... Que tiene que arco a lo más profundo... Pero bueno... Allí está... Ahora casados... Sí, sí... Ahora casados... Se animó a casarse... Se animó a casarse... Gabriela... Te ha tocado hacer... Muchísimos personajes... Muy fuertes... Varias de ellos... Un par... Por lo menos... Han merecido premios Martín Cierro... Y me imagino que debe ser... Muy gratificante... Para la tarea de una actriz... Dedicada de pleno a eso... Como su trabajo... Sentirse premiado... Y decir que no... Que nos gustan... ¿Cómo... Eh... Me subo con tranquilidad... Me gusta mucho igual... Ganar premios... Como a todas las actividades... Actores... Aunque uno no trabaja... Para los premios... Porque... Para lo que uno trabaja... Es para... Montar mi historia... Y para desarrollar... Un montón... Y... Y además las perras... Son muy difíciles... Porque no son... Son... Competimos... Seis actrices... Seis actores... Seis revelaciones... Pero... Es muy lindo... Que te reconozcan el estado... Y... Algunos personajes... Te gustan más... Por eso... También me encantó... Que me reconocieron... El año pasado... Con Paraventir Santo... Con Susy... Porque era una... Que se impune... Y era infantil... Y bueno... Y al final... Resultoso... Como la mano... Prola de todas... Claro... Aparte... Fue fantástico lo que pasó... Con Paraventir Santo... Por todo lo que incluyó... La ficción... En términos de novedad... ¿No? De novedad... Fiscales... Bueno... Varias cosas... Que tienen que ver con los propios personajes... Sí... Creo que... Son cosas... A veces... De la producción... No formar... Grupos de elenco... Donde... Además... Que funcionaban bien... Nosotros hicimos un buen trío... Que... Que hubo una... Están muy grande... Fíjicamente... Entre... Y... Y... La pasamos muy bien... Nos gustábamos... Nos gustábamos... Nos gustábamos... Después... Bueno... Vieron los muy buenos libros... Eh... Varones... Por supuesto... También... Yo digo que... Varones... Como un actor... Que se reúnen todos los años... Y que... Que... Que siempre propone algo nuevo... ¿No? Como una mirada nueva... De su equipo... Que el alumno... Está bien... De su equipo... Hay un montón de gente... Alrededor... Que trabaja... Hay una estética... Que además... Acompañan esto... Absolutamente... Absolutamente... Bueno... Estamos... Girando... Por el barrio de Saber... En Cabrino Toscano... Estamos... Dando... 5 kilómetros... Si... En este caso... Nos llevaron... Que eso está buenísimo... Porque no tenemos que hacer... Nosotros... Hacer... No... Ahora no hago... No... Si... Pero... Porciones de tiempo... No... Ya te corrí... Mira... 5 vueltas al parque... A la tarde... No... En la primera media vuelta... Me tienen que venir a buscar... No... Pero... Se puede... ¿No? ¿Ves? Como ir... Un poquito... Cada día... El barrio de Toscano... Está con nosotros... Dando una vueltita... Por el barrio Saavedra... Vamos a dar una vuelta más... Porque todavía tenemos otro blog... Y vamos a seguir charlando... Porque hay buenos proyectos... No... Tomas... Ossee... Ah... No... No... Gracias.